Hola, yo no soy Fernando, como ya lo sabéis. Solamente me ha pedido que le presente. Como es mi hermano, pues lo puedo hacer. Fernando os va a contar hoy una serie de aventuras unidas en una proyección muy bonita que tiene preparado. Así que le doy paso. No os extrañe cómo va vestido. Hasta ahora. Hola. Es que he estado entrenando para expediciones y hacía mucho frío y por eso me tenía que poner con toda la indumentaria. Bueno, es para... Tengo que quedarme guapo, ¿eh? A ver. Ya. Se me vea flequillo. Bueno, era una broma para empezar bien hoy. Bueno, a ver. No me quito esto, si no me voy a morir. Bien, como ha dicho mi hermano, hoy vamos a hablar. Es un vídeo que tengo hecho así de un poco de todas mis aventuras, de todos mis... así de mis viejos tiempos y eso. Y es chulo porque me lo hizo una productora de Zaragoza. Y yo creo que ha estado muy bien así un poco porque además en teoría es la última que vamos a hacer ahora durante el confinamiento. Entonces, pues hemos pensado que podía estar bien. O sea, yo meto el vídeo, que es así dinámico y tal, pero lo hablo yo, ¿vale? Creo que me podréis ir haciendo preguntas, etcétera. Ya perdonaréis el tema tecnológico porque no es nuestra especialidad. Pero, bueno, hacemos lo que podamos. No sé si me podréis hacer preguntas. Ah, sí, mira, ya estoy viendo aquí las preguntas. Muy bien. Es que como las otras veces la habíamos hecho con Instagram, pues ahora esto es un experimento, ¿no? Pensando para el futuro y, bueno, a ver qué tal. Bueno, el vídeo ahora cambiaremos. Ya no se me verá a mí o igual se me vende una esquinita. La verdad es que como no tal. Y no os asustéis porque hay una pequeña introducción. Un minuto, no sé, así con música fuerte, imágenes rápidas, pero es solo un minutín, no sé qué. Después ya se baja el volumen y ya empiezan las imágenes de las que voy comentando. Hay una música de fondo, por cuando, yo qué sé, si me quedo callado. Si molesta me lo decís para quitarlo porque lo importante es lo que son las batallitas que cuento yo. Os advierto que el vídeo dura como unos 40 minutos, ¿vale? Entonces, pues eso, a ver, ojalá, bueno, si os gusta y eso. Y después veremos si, ah, sí, pues sí, claro, después volveremos en teoría cuando acabemos. Si aún nos apetece, a ver cómo vamos de tiempo, igual nos alargamos un poquito más y voy contestando y tal o que me vayáis comentando. ¿De acuerdo? Bien, pues yo creo que vamos a empezar ya y, sí, perdón, ahora tienes que decirles que durante dos o tres minutos... Ah, sí, espera, qué despistado. Ahora tenemos que cortar un momento la comunicación para poner el vídeo. Entonces hay que esperar unos minutos, paciencia. Ya sabéis que nosotros somos montañeros, no somos informáticos. Gracias.